Ecosystem, todo en suministros computacionales e iluminación LED, tiene una oferta imperdible de lente realidad virtual, VR Box, desde 5.900 pesos, para que disfrutes en 3D de una amplia variedad de videos, películas y juegos en la mejor calidad. Ubicados en O'Higgins 792, Barros 338 y 741, San Martín 671. Farmacia Mapuche Maquelagüen, un mundo de soluciones naturales a tus problemas de salud. Palo negro, crema reductora, maqui en polvo, spirulina, terapia floral chilena, vallas de goji deshidratadas, goji en cápsulas y crema de goji. Variedad de productos naturales. Farmacia Mapuche Maquelagüen, única sucursal en Concepción, Barros Arana 265, en Triangol y Salas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis, en el segundo piso de Berluis, del centro de Concepción, a una cuadra de la plaza. Exquisitos almuerzos, con una amplia y variada carta, ensaladas, churrascos, completos y por supuesto, los tradicionales Super Sandwich Berluis. Y en las tardes, entretenidos Happy Hours y After Office, acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis, en San Martín 654, Pedro Aguirre Cerda, 1055, San Pedro de la Paz. Reservas al 316-7594. Necesitamos saber cuántos somos y quiénes van a ser parte de este gran equipo. Por este lado, ¿quiénes se animan? Yo quiero, porque nuestro país ha cambiado y necesitamos saber cómo hemos vivido. Yo quiero, porque es necesario saber cuánto hemos progresado para seguir creciendo. Porque en un Chile que crece y crece, como mi familia, quiero saber cuántos y cómo somos. Por eso, nos sumamos a esta tarea país. Si ya eres censista, te esperamos este miércoles 19 de abril, Día del Censo, a las 8 de la mañana en tu local asignado. Censo 2017. Todos contamos. Su seguridad y la de su familia comienza en León. León Servicio Automatriz le espera con atención garantizada en frenos, neumáticos, cambio de aceite, alineación, balanceo, mecánica, tren delantero, baterías a domicilio y todo lo que su vehículo necesite. La más moderna tecnología con personal altamente calificado. Porque 60 años de experiencia nos avalan. Ven a conocernos a Freire 37, revisión de frenos gratis y una revisión de tren delantero y alineación gratuita para quien nombre este spot. Lo que a ti te gusta, lo que tu auto necesita. Ya comenzó la selección de departamentos de uno y dos dormitorios en Civic 2 y 3. Aprovecha un 7% de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el pie con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic 2 y 3. Tu gran oportunidad en uno y dos dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción. 21 horas 9 de la noche con 18 minutos. Ya estamos de regreso para presentarles. Gracias. Gracias.